Un policía golpea a mucha gente, dos policía golpea a muchos más, tres policías golpea a mucha gente, tres policías te pueden magullar. Un granadero gasea a mucha gente, dos granaderos gasean muchos más, tres granaderos gasean mucha gente, tres granaderos se pueden asfixiar. Un patrullero se lleva a mucha gente, dos patrulleros se llevan muchos más, en un ropero se llevan mucha gente, en dos roperos se llevan muchos más. En una celda se le tiene a mucha gente, pero en dos celdas se le tienen muchos más, en un papel se le tiene a mucha gente, en una cárcel se le tienen muchos más. Un juez de turno procesa a mucha gente, de los dos jueces procesa a muchos más, un tribunal procesa a mucha gente, se le interviene la justicia militar. Un juez de turno procesa a mucha gente, de los dos jueces procesa a mucha gente, dos hotos se le tienen muchos más.